Un hombre muerto y tres lesionados que escaparon para no rendir cuentas a las autoridades es el saldo de un fuerte accidente en el boulevard Cuatro Carriles, en el puerto de Salina Cruz. La camioneta donde viajaban estas personas se desplazaba a alta velocidad en el cruce con la calle de Constancia, donde chocó contra un poste de semáforos que derribó. El vehículo siguió su carrera volcando metros adelante. La persona identificada con el nombre de Luis Miguel murió aplastado por el vehículo. De los lesionados no se sabe su paradero. Con información de MBM Televisión.